nos ha dado un día de vida porque él resucitó y está vivo. Y qué hermoso que en este día él recoja a mi padre, el general Ríos Montt, general de generales, un gran profesional, un gran líder político, un hombre de bien, un gran esposo, porque aunque nos molestara su moralidad y sus principios, él predicó siempre con el ejemplo. Hoy le decía a los amigos y amigas que nos acompañan en casa que él ya no está aquí. Él está en presencia del Rey de Reyes. La separación es difícil, pero sabemos que con el cariño de todos ustedes y con la fuerza del Espíritu Santo, él nos da el valor de seguir adelante. A mi madre todo lo mejor, su compañera de 68 años, mi hermano, mi amado hermano Kiki, tú y yo sabemos que Homero ya lo recibió. Él está ahí con él y están preparándonos porque el viaje que han empezado es el que nosotros vamos a continuar en el momento en que él nos llame. Gracias, amigas y amigos. Gracias a todos los profesionales, a todos los guatemaltecos, hombres y mujeres, adultos y jóvenes que nos han llamado, que nos han escrito para darnos una palabra de confianza.